Buenas señores, ¿cómo están? PcT reportando sale ver. Sorpresivamente, Apple anuncia un cuarto evento para este 2020. Va a ser en este mes entrante, noviembre, el día 10. Va a ser un evento muy especial ya que lleva una de nuestras frases favoritas cuando Apple va a presentar algo innovador, el One More Teen. Sería el cuarto One More Teen de Tim Cook. El primero con el primer Apple Watch, el segundo con Apple Music y el tercero con el iPhone X. ¿Este cuarto cuál podría ser? Se habla que en este evento estaríamos viendo el primer Mac con Apple Silicon, pero quizás ese no sea el One More Teen. Yo le he puesto más a los AirTags. Se han retrasado demasiado y esta es una excelente oportunidad para presentarlos como un One More Teen. Una serie de productos que van a tener una excelente funcionalidad de poder engancharse, poder pegarse en nuestros aparatos, en nuestras cosas que no necesariamente tienen que ser tecnológicas y poder rastrearlas mucho más fácil. Para los que aún no me entiendan y estén diciendo, ¿pero qué rayos son esas bolitas? ¿Qué serán AirTags? Sí, ya me he estado pasando con otros videos en los cuales he estado informando acerca sobre los AirTags. Bueno, les voy a dejar un video al final en las pantallas finales para que los conozcan un poco más. El Mac con Apple Silicon, que se espera que se presente según el Laker Love to Dream, debería ser de 13 pulgadas. Dos modelos de 13 pulgadas, dice que va a haber. Eso todavía no está del todo claro. También se espera que traiga un nuevo diseño por incluir el procesador Apple Silicon, que por esta inclusión Apple ya estaba más facultado, estaba con esta libertad de darnos un diseño nuevo, a diferencia del que estaba conservando del 2016 por seguir teniendo el procesador Intel. Finalmente, también en este evento conoceremos la fecha oficial de liberación de Mac OS Big Sur, que se ha estado manteniendo en beta, a diferencia del resto de las versiones que ya se lanzaron como versión final. Parece de que Apple ha estado esperando la presentación del nuevo Macbook Pro de 13 pulgadas para liberar finalmente Mac OS Big Sur. Una estrategia que no logro comprender del todo, pero ya lo sabemos a profundidad en 8 días. Ahora sí, vayamos a los horarios por país. La transmisión será otra vez en el canal de YouTube de Apple en un video especial en el cual usted ya puede fijar recordatorio para que pueda estar atento. Cuando ya la transmisión esté a punto de empezar. Si es que desea ver el evento, le recomiendo estar 5 minutos antes. Y bueno, esperemos 8 días para ver qué es lo que Apple nos sorprende este noviembre 10 con su One More Team. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que exista al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario sin Netflixpress que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido le va a encantar. Y también sígame en arroba Flash PST en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.